Dice DEL TATOYA BATAR BATAFIN VAMOS TATOYA VAMOS TATOYA VAMOS TATOYA VAMOS TATOYA VAMOS TATOYA FABRI La nena sabe donde estaba Estaba con nuestro querido maligno Torres Es más maligna que el maligno Y claro, era la que le dio todos los trucos Le robó la rueda a todo ella Claro, porque ella hacía eso también Pero tiene medio saborada ella, no No, no A ella no le importa lo material Exacto, ella hace 200 años que hace eso Claro Vamos Tato, vamos, que no también vamos Le aflojaba la rueda a los contrarios No, que mala Una profesional Una profesional delito Una maldad Claro, maligna Vamos Tato, vamos Vamos Tatín Dedicada al maligno Torres Sí señor Esta catarsis Maestro total Además una sencillez Una simpleza Qué buen chico, eh Muy buen chico Están humildes Algunas entrevistas Están humildes como nosotros Oh bueno Ustedes los grupos que entienden de malignos son lo malo Pero el resto Puesto número 5 ¿Para quién? La catarsis de hoy Este 2 de agosto ¿Para quién? Ya llegó el verano Ya se fue Ya se fue Ya se fue el invierno No, mañana vuelve el invierno creo ¿Sí? O el domingo creo que eso vuelve Mañana domingo, mañana sábado llueve Sí Puesto número 5 De la catarsis de hoy ¿Para quién? ¿Para quién? La gatín de Alberto No, con la gatín no Tato ¿Qué es la gatín? La gatín ¿Saben cómo le dice eh Héctor Martínez Sosa Como ustedes saben Es un broker de seguros Sí Que le vendía seguros a todo el estado Durante el generismo Qué bárbaro Qué bien Y resultó ser Que es el marido de la secretaria privada Alberto Fernández De la que era secretaria privada Que se llama María Cantero Le decía gatín Él a ella Gatín No a Alberto, el marido El marido a la mujer Gatín Gatín viene de gato Ah Eso rápido eh No, no, digo Viene Sí, claramente Qué sagaz Bueno eh Hoy se conoció el chat Que mantenían eh La gatín Y su marido Donde están todo el tiempo repasando Che, anda a verlo a tal Le dice bella O le dice él Lo voy a ver a tal Le pasa los La agenda de Alberto Le dice Pues no lo vas a ver al de Fabricaciones Militares Pues no lo vas a ver Mirá vos Bueno, todos claro Iba en nombre del El nombre del gatín y Alberto De parte de Alberto Fernández Con lo cual Es un escándalo Tanto es así Que en un momento dado Ella le pregunta eso ¿Suma? Le pasa un dato, ¿no? Y él le dice Todo suma para tu pyme, gatín Le dice Ay, qué amoroso Todo con la nuestra, ¿no? Qué pedazo de hijo Escandalosa 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 Y eso que Alberto Puesto número 4 De la catarsis de hoy ¿Para quién? O de esta semana Es para Lourdes Arrieta No, con Lourdes Arrieta No, Tato Diputada libertaria Que visitó en la cárcel Alfredo Astiz Y cuando le fueron a preguntar Por qué había ido Por qué lo había visto Dijo, no, es que no sabía Quién era yo ¿Cómo? No sabía que era malo Yo nací en el 93 ¿Y qué tiene que ver? Lo tuve que googlear Esta chica, Lourdes Arrieta Ya la habíamos destacado algún día Porque apareció con el patito ese amarillo en la cabeza Claro En una sesión en la Cámara de Diputados Un par de patitos fuera de fila, ¿no? Sí, no El nivel de la Cámara de Diputados Es lamentable Es una vergüenza Una vergüenza Esta Lourdes Arrieta Dios mío Nos toca esta semana Yo prefiero que nos haya mentido A comprobar semejante nivel de ignorancia Con ese argumento No sabe quién es Jesús Claro Claro No lo conoció, ¿no? Claro Una cosa increíble Ojalá que nos haya tomado el pelo El pelo Y no que sea tan, pero tan ignorante Dios mío Qué país divino este Ay, ay, ay Vamos, tanto duro, tanto duro Duro, duro, duro Cuento número 3 es para... Para alguien El temible entorno No, con el entorno no, eh No te metas con el entorno, tanto que te pueden castigar No, el que se metió con el entorno fue Mauricio Macri, eh Que ayer, este, ratificó su apoyo desde el PRO al gobierno de Javier Milei Sí, pero, 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 pero Pero dijo, eh, el entorno no se deja ayudar El entorno está bien A pesar del entorno, lo vamos a ayudar al presidente Javier Milei Mirá Refiriéndose a la Mesa Chica ¿Quién es la Mesa Chica? ¿Quién es la Mesa Chica? Karina Milei y Santiago Caputo Ahí, ahí, ahí Ahí está Reducida A, a, a En esos dos, en esos dos personajes En el jefe, como le dice Milei Y en Santiago Caputo Que el día anterior Había dado una nota, una entrevista Para decir, para elogiarlo al presidente Milei El presidente, al ex presidente Macri Cosa que no causó ningún efecto, eh ¿Ah, no? Lo que, lo que está pasando ahí Es que tanto Karina Milei como Santiago Caputo Evitan que ingresen al gobierno Ex funcionarios de Macri Funcionarios del entorno de Macri Y esto genera un fuerte cortocircuito Que continuará Continuará Esto es solo una Solo un capítulo Ay, ay, ay De esta, de esta pelea Dios mío Vamos, está todo duro, está todo duro, duro ¿Para quién? ¿Para quién? Puesto número dos ¿Para quién? Para los malditos Frenchutes No, con los Frenchutes no, eh Ay, qué miedo, tengo miedo No, no, nos chiflaron el himno Todo Nos abuchearon Sí Lo que nos espera hoy No Nos trataron muy mal a los deportistas en la A los rugby En todos lados Sí, a las leones Sí, a las leones Sin agua, con las cloacas tapadas Con los baños tapados Sin aire acondicionado Sin comida Escuchame, atletas Sí Que tienen que estar bien alimentados Sin proteínas No tenían huevo a la mañana para el desayuno ¿Pero eso lo dijeron solamente con los argentinos o con todos? No, con unos cuantos Aparentemente con varios Pero bueno, nosotros nos toca algo Hay que agradecer que le pusieron agua a las piletas de natación Sí, menos mal Qué generoso Qué generoso Qué generoso Qué generoso, francés Bueno, eh En un ratito, a las 16 Argentina, Francia, por un lugar en la ciudad La venganza, no esta Qué lindo que sería ganar ¡Voy sin vuelta! ¡Qué lindo que sería! ¡Qué lindo que sería! ¡Qué lindo que sería! ¡Tato! Pero ahí ya rompemos relaciones directamente Si le ganamos hoy, me parece que se pudre todo Vamos Tato, vamos Y finalmente Para aquí Qué lindo que son Los Juegos Olímpicos Yo ya los estoy extrañando Ay no, falta No falta la semana Tanto, pará Sos un ansioso Pero es terrible Porque descubrí Que te escucha Te están despidiendo De los Juegos Y todavía falta una semana Descubrimos al maligno Que ya ganó la medalla Y ya está No, pará Que puede haber más medallas Sí, pero no del maligno Ah, el maligno Puede haber de leones De leonas De la selección de fútbol Claro, claro Y alguna Y si no, nos lloríamos Dos, tres Y ya está Bueno Somos argentinos Es verdad Puesto número uno De la Cantar Para quién Recontra cantado Esta semana Es para el cuento De las actas Con el cuento De las actas Sí, Tato Lula da Silva El presidente de Colombia El presidente de México El kirchnerismo El kirchnerismo a pleno Y hasta el Papa Francisco Desde el Vaticano Pidiéndole A Nicolás Maduro Que muestre las actas Y que haya diálogos Con la oposición Es un chiste ¿No? A todos ellos Muchachos No sean No sean Pau No, no sean Cómplices Hay mil doscientos Detenidos Está María Colina Machado En la clandestinidad Están matando gente Los venezolanos Están La policía venezolana Y los militares venezolanos Están matando gente Y ustedes piden diálogo Son unas caraduras Y lo incluyen al Vaticano Esto no puede ser Que pidan diálogo político Diálogo político Si este es un ladrón Que se robó La democracia De Venezuela Entre otras cosas Un asesino Un asesino Déjense de hinchar Perdón Pero me calenté Estoy re caliente No tienen cara Porque encima van a aparecer Las actas truchas Y van a decir Ah, bueno, ya están ¿Qué actas? Las actas no están Se chorearon todo Y piden diálogo ¿Cómo vas a dialogar Con un fascista? Con un dictador Hay cosas de locos Bueno Ah, y mañana Para colmo Habla Cristina Dios mío Sobre llovido ¿A qué hora? Si no prendo la tele Chao Chao